¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2. ¿De qué años? 2. ¿De el nombre de su representante a nivel nacional? Las respuestas variarán. Name your U.S. Representative. Answers will vary. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del Estado. ¿Quién representa un senador de Estados Unidos? All people of the state.